¿Sabes? Los hotspot y los huokuo están muy de moda. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo en casa. Si no sabes muy bien qué es, no te preocupes, yo te lo explico. Es básicamente una olla de caldo hirviendo en la que vas poniendo diferentes ingredientes como carne, fideos, verduras, y los vas comiendo a medida que se cocina. Lo primero que haremos será el caldo, que lo puedes hacer desde cero, pero yo no me voy a complicar demasiado. Voy a dorar unos ajitos, jengibre, ajos tiernos, y le voy a poner un litro de tetabric y un litro de agua. En cuanto a los platitos del huokuo, puedes escoger los que tú quieras. Eso sí, yo evitaría los ingredientes que tarden mucho en cocinarse. Y ahora viene lo mejor, las salsas. Yo he hecho dos. La primera he puesto ajos tiernos, ajo y jengibre picado, salsa de soja, un chorrito de vinagre y aceite muy muy caliente. En la segunda he mezclado crema cacahuete, salsa gochujang, que es un picante coreano, y para que se mezcle mejor le he añadido un poco de agua caliente. Y poco más, me parece que es una idea diferente y que puede ser muy divertida para estas navidades.